El más reciente informe financiero del Banco Central, basado en datos de la CBOIF, muestra que el crédito personal se mantiene creciendo en Nicaragua. Hasta abril del presente año, este tipo de créditos lideró el crecimiento del consumo, con un 22%, seguido por las tarjetas de crédito con una tasa del 19.8%. ¿Qué significa esto para la economía nacional, que representa para las economías de las familias nicaragüenses? Para analizar este tema, nos acompañan hoy en el estudio el economista y exdiputado Enrique Sáenz y Juan Carlos López del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tocar un tema que interesa bastante a las finanzas de la familia. Estamos hablando, Enrique, de más o menos 120 millones de dólares que han sido otorgados por los bancos en tarjetas de crédito. ¿A qué cree vos, como economista, que se debe esta apuesta de los bancos por el consumo y por el crédito, las tarjetas de crédito? Por la facilidad, porque normalmente estos créditos se otorgan, en unos casos, a salariados que tienen un empleo definido, a gente que tiene un ingreso definido. Y entonces es mucho más fácil otorgarlo, sobre todo las tasas de interés, que son altísimas. En consecuencia, se trata de créditos sumamente rentables. 120 millones de dólares es la cartera de crédito. Las tasas de interés en Córdoba para las tarjetas ordinarias es 50% más el deslizamiento. Si vos le pones 30, 40% en concepto de intereses, sobre esos 120 millones de dólares, significa que los bancos perciben alrededor de 40 millones de dólares solo por concepto de intereses. En consecuencia, se trata de un negocio sumamente lucrativo para los bancos. ¿Qué tipo de impacto tienen estos créditos en la economía nacional? Bueno, en primer lugar, para las familias, ¿verdad? Porque a veces hablamos de una entidad abstracta que se llama economía nacional y las familias no saben de dónde viene el golpe. Aquí, para buena parte de los tenedores de tarjetas de crédito, se produce una especie de encanto, de ensalmo, en virtud del cual uno piensa que tiene mayor poder adquisitivo que el que en realidad tiene. Y entonces tenés un ingreso, un salario y una capacidad de endeudamiento establecida en la tarjeta. Como es una capacidad de endeudamiento que tiene unos límites bien laxos, cuando te das cuenta estás, como decimos en cristiano, enjaranado, en una cadena eterna en la que nunca salís de la deuda. Y al final terminás trabajando, seas pequeño empresario, mediano empresario, un profesional o un asalariado, para la tarjeta. Y no para el bienestar de tu familia, porque una vez que caíste en la trampa, en esa molienda, no va a dejar de molerte. Pero es un consumo real, es decir, cuando la gente que tiene un salario, los asalariados, perdón, toman una tarjeta de crédito, comienzan a utilizar la tarjeta de crédito y dicen, bueno, con el próximo mes antes del corte lo pago, antes del corte lo pago, ¿ese consumo en qué se traduce en términos para la economía del país y un futuro endeudamiento para la familia? Bueno, entonces tendríamos que distinguir dos cosas. Uno, para la familia, que se traduce en un endeudamiento y a la larga, en una capacidad de consumo a la larga menor. A nivel de los bancos, por supuesto, se traduce en tasas de rentabilidad sumamente elevadas. A nivel macro, el consumo es uno de los elementos, de los factores del crecimiento económico. Y por la vía del endeudamiento, puede estarse abonando a un crecimiento económico, a una burbuja que en algún momento puede ser pinchada. Tal vez lo explico de esta manera. Los reportes del Fondo Monetario, no solamente el último, sino que ya el anterior, mencionaba que había una dinámica con el otorgamiento de créditos del sistema bancario que había que ponerle atención, que consistía en que la tasa de crecimiento de los créditos marchaba a un ritmo mayor que la tasa de los depósitos. Eso significa que hay un nivel de endeudamiento creciente. Si, por alguna razón, las tasas de interés a nivel internacional se elevan, como es una de las amenazas que están, si vos te endeudaste con una tasa de interés y tenés una previsión de pago, por un acontecimiento externo que además es previsible, está en el escenario la posibilidad de que aumenten las tasas de interés internacionales, tu deuda creció sin que vos te des cuenta. Eso puede pinchar tu capacidad de pago y si eso se generaliza puede tener una repercusión en la economía a nivel global. Entonces, esto de alimentar el consumo por la vía del endeudamiento pues tiene sus límites y por eso el mismo Fondo Monetario Internacional ha recomendado que hay que ponerle atención a este progresivo nivel de endeudamiento de las familias y también de la economía en su conjunto. Juan Carlos, un tema que siempre se discute es la eterna pregunta, ¿quién protege o quién defiende a los consumidores? ¿Qué es lo que está obligado un banco a dar a conocer a sus clientes cuando ofrece una tarjeta de crédito y cuáles son los derechos de los consumidores cuando adquiere una tarjeta de crédito? Sí, veamos, también el problema adicional a esto es en la práctica lo verificamos en dos aspectos. Mira, uno de ellos, la mejor defensa del consumidor es tener información que puedes tener antes de adquirir el crédito. La ley 842, Ley de Defensa de los Consumidores Actual, que no tiene mucha protección en estos ámbitos, creó un mecanismo donde el Estado de Nicaragua, mediante la DIPRODE, que es el órgano del Estado dependiente del NIFIC, según la ley 290, para defender a los consumidores. Y te creó un dinamismo donde iba a existir una oficina o una comisión de revisión de servicios financieros. Iba a estar el Banco Central, la DIPRODEX, la Supremendencia de Banco, la CONAMI, que regula las microfinancieras y otros nuevos actores. Esto es lo que iba a crear, era una supervisión antes de pedir los contratos, revisar el comportamiento antes de que esos contratos, anualmente y con sus normativas específicas, llegara a las manos del usuario, porque de ahí viene la primera información. Y eso corresponde a que los usuarios normalmente no revisan, no estamos revisando el nivel de interés que vas a pagar, o la tasa de interés anual, mensual, ni mucho menos. Entonces, eso conlleva, aparte del interés corriente, un interés moratorio, en algunos casos. El usuario tampoco conoce del pago mínimo que deberías hacer, porque eso va quedando un remanente, y después las personas comienzan a ver, o el tarjeta viviente, o el usuario del crédito, comienzan a notar que su interés no disminuye. Ese es el órgano que debe revisar, esa es la característica de la información. En la práctica, cuando llegamos al momento donde el usuario no tiene posibilidades, y está endeudado o sobreendeudado, porque puede ser que tenga la deuda con la tarjeta de crédito, pero puede ser que para pagar la tarjeta de crédito, debe suscribir otro crédito. Si no es con una institución bancaria o financiera, puede ser una microfinanciera, porque tal vez su récord criticio no está dañado todavía. O lo puede hacer con los usureros, las personas que te prestan plata en zona franca, ui, entre otros, ¿no? O que te piden determinados tipos de garantías materiales. Entonces, utilizas esos mecanismos, y las personas realmente, lo donde tienen la única posibilidad legal, es terminar negociando con el banco, pero si el banco ya pasó su cartera a otra instancia administrativa, legal, o casi desde el punto de vista de la antesala, el sistema judicial, la gente tiene que negociar y pedir determinada rebaja. Pero antes de llegar a ese punto, ¿están los bancos en la obligación de medir la capacidad de pago de sus clientes antes de ofrecerle una tarjeta de crédito o un extra financiamiento? La supervivencia de banco emite normativas para verificar el nivel de riesgo de cada usuario, determinar cuál es el comportamiento de cada individuo y ver la capacidad crediticia que esta persona tiene. Pero eso son prácticamente trabas que la gente cree que son trabas, pero realmente es una actividad que se debe de hacerse. Pero realmente, parte de lo que sucede es que nuestra economía o nuestra microeconomía normalmente ve que el dinamismo no es creciente. Aquí se habla mucho de que hay una, que crece mucho la economía, pero lo que se sitúa aquí es relativamente, como habías planteado, un nivel donde las personas están consumiendo constantemente, pero realmente no necesariamente tiene que ver con una paridad salarial. Puede ser que esa persona deje trabajar porque no es estabilidad laboral tampoco en el país, o si no es estabilidad laboral, una estabilidad donde el salario va aumentando de acuerdo a parámetro establecido. Tal vez empezó ganando un equivalente a 7.000 o 8.000 Córdoba, pero de aquí a 4 o 5 años está ganando 7.900 Córdoba. Estamos a ir ganando en Córdoba, entonces no tiene un modelo para poder ir saldando la deuda que debería estar teniendo. El tema del crecimiento económico que menciona Juan Carlos, del gobierno, las autoridades económicas dicen que Nicaragua mantiene un crecimiento estable, mayor al 4%, que estamos por encima de otros países de la región en términos macroeconómicos muy sanos, pero ¿qué significa eso? Se traduce ese crecimiento a la capacidad de pago, a la capacidad de consumo de la población, ¿en qué se traduce también en términos de mejoras salariales para los consumidores y para la familia? Sí, mira, el crecimiento económico es un dato positivo cuando es real, pero el crecimiento económico tiene que traducirse al menos en tres aspectos relacionados con la microeconomía, pero no hablemos de microeconomía, de la gente. Uno es en la generación de empleo. Esta economía tiene 20 años de estar creciendo, alrededor del 4%, y sin embargo, los datos del Banco Central muestran que en el 2006, el porcentaje de trabajadores que se encontraban en la economía informal era el 65%. El último año que el Banco Central publicó ese dato, era del 80%. Entonces, ¿qué crecimiento económico sano puede ser algo que provoca crecimiento de los trabajadores en la economía informal? En el 2006, el 33% de quienes declaraban estar trabajando estaban en el subempleo. En el último año que el Banco Central publicó ese dato, había subido al 50%. En otras palabras, es un crecimiento económico que no genera empleo estable, y esto hay que decirlo, porque las autoridades del Banco Central y otros voceros oficiosos que tienen el gobierno presumen mucho con el crecimiento de los afiliados al INSS, y cuando vos vas a ver las estadísticas del INSS, te encontrás que los afiliados han crecido trabajadoras domésticas, el seguro facultativo, y que más del 30% de los afiliados al INSS no laboran las 52 semanas del año. Eso con relación al empleo. Entonces, es un crecimiento económico que no genera empleo, ni siquiera menos a un empleo de calidad. Lo segundo es en cuanto a los ingresos, y aquí muy poca gente habla de los sectores medios. Creo que es legítimo hablar de la pobreza, pero también es legítimo hablar de los sectores medios. Los datos del Banco Central revelan que los técnicos y profesionales otra vez entre el 2006 y el 2016 vieron mermados sus ingresos reales en el 10%, y los técnicos y profesionales que con su esfuerzo, su capacidad, llegaron a obtener cargos de dirección, director de logística, director de mantenimiento, gerente de ventas, el deterioro de sus ingresos reales fue del 25%, en consecuencia tampoco es algo que se traduce en el ingreso, y solo voy a terminar porque me jincaste con este tema. El COSEP publicó un estudio sumamente interesante sobre la economía de las empresas, y hay un dato sumamente revelador que dice, les preguntan a las empresas que cómo han sido sus ingresos en los últimos dos años, y el 70%, 70% de las empresas pequeñas y medianas declararon que sus ingresos con todo y la tasa de crecimiento de la economía se habían estancado o habían disminuido los ingresos de las pequeñas y medianas, pero el 70% de las empresas grandes declaró que sus ingresos habían aumentado o levemente o mucho. Entonces, este crecimiento económico no genera empleo, no genera ingresos, salarios reales, más bien deterioro en el caso de los sectores medios, y tampoco suficientes márgenes de utilidad de las pequeñas y medianas empresas, sino que se concentra en un pequeño grupo de grandes empresas. Ese es el crecimiento económico. Juan Carlos, hemos hablado del tema del endeudamiento, de la libertad con las que los bancos entregan las tarjetas de crédito, y vos tocaste también un tema que tenía que ver con la información, pero también está el tema de la educación. ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿De los bancos, del Estado, de las autoridades financieras o del mismo consumidor que debe decir, bueno, yo no tengo la capacidad para tomar una tarjeta porque no gano lo suficiente? Bueno, la responsabilidad es compartida. La responsabilidad primeramente subyace en lo que el Estado, porque el Estado pone las normas, el Estado implementa, autoriza, y el Estado establece la manera como los bancos van a funcionar, y en base a eso los bancos crean sus propias normativas y van teniendo la permisibilidad, y luego de eso también está un sistema educativo que tampoco va educando constantemente, a pesar de que la ley, insisto, defensa de los consumidores, sustentada también con la legislación específica de su prendencia de banco, establece un modelo de revisión a la educación en estos sentidos. Al final, el consumidor es simplemente, puede ser la víctima, pero también puede ser el sujeto activo de revisar el nivel de crediticio que él debería tener y las prácticas que debería de otorgar o tener una tarjeta de crédito. Recordemos que esto se pidió desde el año 2009, 2010, que hubo un debate fuerte, se quiso implementar la reforma de ley 515, ley de tarjeta de crédito, sin embargo, quedó simplemente con una normativa que la misma supervivencia de banco maneja hasta hoy en día. Desde el 2010 hasta 7 años después no se ha revisado esta temática porque, como se había planteado, el nivel de enluidamiento de las personas, los créditos de consumo es lo que más le interesa. Primero, la base recaudativa del Estado, de una u otra forma obtiene ingresos y, por otro lado, las entidades bancarias están satisfechas más. No solo las entidades bancarias, hay muchas empresas que otorgan productos que anteriormente no necesitabas crédito, ahora sí, te utilizan cantidad de líneas de crediticia para que las personas puedan optarlo y muchas veces lo utilizan con modelo de tarjetas de crédito utilizando un nivel de interés que posiblemente viene a socavar la economía de cada individuo. En el caso de ustedes que defienden los derechos de los consumidores, ¿cuáles son los principales casos que analizan o los que dan ayuda a la gente que llega quejándose por este servicio? Lo adecuado sería que la gente revisase antes o nos convocara antes antes de suscribir un crédito o dos o tres días antes, ¿no? Sería lo más adecuado, es un sistema cultural educativo casi perfecto, ¿verdad? O relativamente mediano en este sentido, pero las personas llegan cuando ya su límite de crédito ya caducó, quieren limpiar su crédito, están casi a un embargo o un preembargo ejecutivo y quieren saber qué hacer, tienen miedo que le embarguen su salario, hasta que monto el salario le van a embargar, son las dudas que normalmente la gente se aboca o se abocan a nosotros para que se le acompañe a negociar la deuda, ya sea ante la entidad bancaria o ya puede ser cuando el crédito va pasado por los bufets de abogados de recuperación de cartera. ¿Y ustedes dan ese tipo de acompañamiento a los consumidores? Si lo hemos hecho, nosotros desde cuando éramos parte de la red de consumidores y aquí hay un paréntesis, ninguna organización de consumidores quería abordar estas temáticas, solo se basaba en energía, agua y telecomunicaciones, algunas. Nosotros empezamos a dar pautas para comenzar a apoyar a la gente y comenzar a ganarle juicios a las entidades bancarias en su momento y es la manera como nosotros hemos venido apoyando a la población. Enrique, un tema lo comenzamos a hablar al inicio del programa pero que es el tema Espinoso tiene que ver precisamente con los intereses. ¿Qué se puede hacer en el caso de los intereses? ¿Por qué los consumidores están pagando estas altas tasas de interés en las tarjetas de crédito? Sí, mira, hay dos cuestiones en esta. Una cuestión que yo no dudo en calificarla de perversa. Aquí se castiga a los pobres por ser pobres. La pobreza no cae del cielo. Hay mecanismos de reproducción de la pobreza. Entonces aquí si vos tenés una tarjeta de crédito de pobre o de sector medio vos pagas el 50% de interés en Córdobas pero si vos tenés otro nivel de ingresos tu tasa de interés se reduce al 30%. Es decir, vos pagas más por ser pobre. Igual, si vos tenés una tarjeta en Córdobas pagás una tasa de interés si tenés el privilegio de una tarjeta en dólares pagás una tasa de interés menor. Eso significa que este sistema reproduce la desigualdad. Pero antes de venir al programa me fui a ver el sitio del Consejo Monetario Centroamericano donde aparece una comparación de las principales cifras de los bancos y que me encontré uno que el sistema bancario no podemos decir nicaragüense porque varios son bancos de propiedad extranjera que en el sistema bancario nicaragüense están las tasas de intermediación más altas de Centroamérica es decir las tasas de interés más altas de Centroamérica ¿por qué? Después fui a ver el nivel de eficiencia y resulta que el sistema bancario nicaragüense tiene un nivel de ineficiencia mayor que el promedio centroamericano pero oh sorpresa al momento de ver las tasas de utilidad las utilidades de los bancos asentados en Nicaragua son el doble del promedio centroamericano el triple son las utilidades por ejemplo que en Panamá que un sistema bancario de ligas mayores y sin embargo aquí se obtiene el triple en consecuencia aquí la gente que penaliza mucho al deudor y dicen ¿y para qué te endeudaste? hay que ver qué es lo que hay detrás de la mampara detrás de la mampara hay un sistema económico que obedece no a la voluntad de Dios sino que a la voluntad de quienes tienen el poder para imponerlo un modelo que reproduce más pobreza que castiga a los pobres y que enriquece a unos pocos y ahí vemos otra vez la explicación del crecimiento económico porque de este crecimiento económico unos rentan mucho más y otros se mantienen en la pobreza o siguen empobreciéndose ya prácticamente nos queda poco tiempo Juan Carlos pero ¿qué le recomendarías vos a los consumidores que van a tomar una tarjeta de crédito que lo están pensando o que tienen un nivel de endeudamiento mayor a sus ingresos? bueno lo básico realmente las personas deben ser proclivas la información antes del modelo de consumo o sea las personas deben de ver qué dice el contrato pronto del contrato ir a las páginas web de las empresas entidades bancarias y corroborar con los promotores también verificar y analizar si y hacer una línea de proyección cuánto es el tiempo que van a pagar cuál es el pago mínimo si tienen la capacidad económica cuál es su nivel de gasto y en base a eso pueden delimitar si pueden hacerlo nuevamente solo para culminar las tarjetas de crédito han sido delimitadas si es cierto para un crédito de consumo porque es un crédito de consumo realmente eficaz pero también muchas personas lo han tratado hay tratar de segmentarlo por ejemplo lo voy a hacer para pagos de servicios básicos o inclusive para determinada mercadería o para gastos varios se debe limitar y con el monto porque si te limitas del monto que debes de utilizar o la capacidad si tienes un tipo de límite vas a pagar más creo que eso es lo más básico de hecho ir llevando las tablas y que la gente vaya pidiendo sus estados de cuenta normalmente la gente no lo hace y ni lee los estados de cuenta solo llega a pagar lo lleva pero cuando llega un momento donde no ha disminuido su deuda hasta en ese momento quieren realmente ir a negociar con la entidad bancaria muchas gracias Juan Carlos López muchas gracias Enrique Sáenz por acompañarnos en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial